Yiiiiiiiiiiiiiii ¡Buenas amiguitas! ¿Qué tal estáis? TORACHO, ¡VAS A ROMPER LA CASA! ¡PARA! ¿Por qué me pegas? Puedo dormir Pues duerme Escucha, Oscar, que gilipollas este me ha pegado Ya, ya empezamos ¿Puedes dormir? ¿Por qué me decía a mí de dormir esto? Inventori A ver... Oye, oye, espera un momento que esto tiene... Mucho de día Mucho, mucho de día Muy español, mucho español Yo mucho español y... Y me equivoco al botar Vale, ya sé cómo va esto de los dientes, mirad Tengo 29 putos dientes en este arma Esa la convierte en el arma más lenta del mundo Por lo visto ¡Pega con las hostias! ¡Pega con las hostias, compañes! Mirad, lo hice aquí Esto lo puse aquí En el combinado Y le pones unos dientes Espera, espera, que ahora yo veo borroso ¿Cómo lo cambiasteis vosotros eso? No, yo también lo veo borroso todo, eh No, pero es que hay una cosa que se puede cambiar Espera, como hice yo esto Ay, no me acuerdo Para que no se vea borroso Las opciones Ah, el pegamento Vale, se le pone pegamentillo de ese Entonces se le da aquí Y automáticamente... Mierda Uff, y el sonido Esto se ha actualizado y ha cambiado todo, eh No He puesto un diente más El Bloom Lo pones en off No le puedo poner más dientes Oye, ¿qué os pasa? ¿qué os pasa? Ya está Para quitar esa mierda Para quitar esa mierda de... Ah, no, pues... Vale, no le puedo poner más... Vale, este arma bloquea un 100% del daño Puesto Que no crezcan los árboles de nuevo En el grafix Tu mismo Pero que dices tú de cerebro Mira, Oscar Tengo este lleno de dientes Oye, ¿y este blur que hay? Tan blurresco Yo lo he quitado, Bloom ¿Dónde está? Es super lenta el arma, pero... Vale, sí El Bloom ya lo he quitado, se ve mejor Pero... Sigo viendo... Un castillo Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy, Oscar? Vamos a por la katana, coño Que había que buscar una katana o algo No, ahora no, tampoco Oscar Tampoco, tío, mierder ¿Cómo vamos a por la katana, Oscar? Vamos a por la katana... Creo yo recordar que la cueva estaba... Seguidme, chicos Un momento, voy a dejar esas piedras o algo Espera, Ascolti Una miqueta Vale, venga, tengo un catalán, tío Tengo un catalán Tengo un catalán Que he dominado en lo siguiente Joder, no puedo dejar piedras Me cago en la puta, pues tío, ahí está Vale, ¿dónde vamos? Vamos Era una lanza débil Oye, ¿cómo habéis quitado el blur ese? Hostia, es que hace esto ahí de rodillas Tengo un ser... Oye, ¿cómo habéis quitado el blur? En options Opción, graphics Luego, ¿qué? Bueno, espérate, ¿cómo estáis de comida y eso? Pues yo estoy canino, eh Blur Nah, yo voy a tope, yo voy a tope Pues yo no, yo voy a comer algo Uff Dios Esa es otra cosa Yo voy bien, de comida, de energía y de todo Yo no Voy a tope ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque vivo con tu madre Joder, tío Oye, por favor Vamos, vamos a explorar algo ¿Dónde está? Vamos, te lo ha hecho, te lo ha hecho ¿Por qué no vamos a la cuba donde nos mató el hijoputa aquel? No, no, porque nos mató Porque nos mató, porque nos mató Pero si se ha ido ya ¿Escuchame a la katana? Vamos al katana, venga Al katane Hostia, se hay una para cada uno, eh Ah, ¿y dónde están? Ah, ¿y dónde están? Claro Cuidado con ese hacha que me ha volado cerca la cabeza, eh ¡Aviso! A ver, si estamos donde los contenedores El barco tiene que estar Uh, madre mía Ese tiene unos problemas de estómago raros, raros, eh Uy Está por allí, por aquí, chincheto Chicos, chicos, chicos Espera, espera, que aquí hay maletas Que seguro que hay trapos Que han respawneado Vivo con tu madre Engañanemos las maletas Hostia Ya está, ya está, roba, roba Están robadas Sí, pero que hay para todos Madre mía, tú No, para ti lo hay ¿Sabes por qué? Nigga ¿Por qué eres negro? Ya me lo decía mi madre No, tu madre ha ido al cole No, el cole no, porque eran todos ciequitos Pío, es una paja Ah, ¿es un cole de cieguitos? Chincheto, vas hacia un señor Ya te ha visto Eh, vente para atrás, anda No No, porque se va a ir No, porque tengo dientes ¿Qué? ¿Qué quieres ahora? La pantoja Dientes, dientes Dientes, dientes, que es lo que le jode Dientes Aquí Y ahora lo que cuesta hacer Oye, ¿puedes venir, chicos? ¿Qué quieres? A ver Si vamos a ir a por un barco Habrá que ir a la costa, ¿no? Digo yo No, que Oscar sabe dónde está Ajá, y lo está mirando Es que estoy... Es que antes la lanza se hacía con dos palos Yo tengo una lanza En un casillo Yo tengo una lanza también Antes la lanza débil ¿Por qué no me deja hacer? ¿Por qué no me deja hacer una lanza débil? Hola, soy Oscar y... Tengo la lanza débil Y tuvimos que copiar esto No, no, no me deja, tío No me deja Bueno, venga Vamos a por la lanza No, katana Eso, por la katana Menos más que estás aquí La lanza, la lanza ahora hace bastante daño ¿La lanza hace daño ahora? Chicos, ¿me echáis una mano? Yo tiro lanzas Por lo que he visto La lanza... ¡Me echáis una mano! No, ya estamos lejos Pero no os vayáis sin mí, jordi Pues claro, ven No te vayáis por tu lado Pero ven, pero no os vayáis ¡Otro! Claro El que se está yendo a su rollo eres tú Joder, porque eso es una mierda Si no me esperáis ¿Dónde vas con la lanza tú, descerebrao? Ahí va Te la he metido por el ojal Toracho, pues deja de pegarme, tronco No, y si no Es que te... Te empente una hostia que no sabes de dónde te caen No empentes tanto No empentes tanto Hemos llegado al mismo sitio donde estaba el chincheto antes, Oscar, ¿es posible? Pues sí, hijo de puta Eh, sí Cuidado, tracho Cuidado Cuidado Esto De botellitas, puedes cogerlas Cuidado que eso hay cogerlas ¡Ah, sí! De alcohol Una botella ¿Botellas? El alcohol, el alcohol sin primero Unas botellas Oscar, cuidado, piedra El campamente El alcohol, el alcohol El campamente con olla Con olla rima Asonante Tiene una rima... Ah, asonante ¡Me cago en la hostia! Sí No es piedras No es pelota No es pelota Eh Vámonos Oscar, te seguimos siguiendo Mira, aquí hay un ancla ¿Cómo? ¡Cógela, cógela! A ver, este es el árbol Mételelele ¡Ahí, baa! ¿Aas visto esto, Tonacho? ¿Qué ha visto? ¿Qué? ¡Mira esto, chaval! ¿Qué es esto, tío? Me cago en la hostia Vale, vale, vale Vale, ya Tonacho, tengo un regalo para ti ¿Ya me ubico? Toma Oh, una cabeza de tiburón, tío Sí, tío Oscar, ven Tengo un regalo para ti ¿as arrancado la cabeza del tiburón? ¿No será una cabeza del tiburón? No... ¿Si? ¿U Oppá? ¿ realize ahí está el barco por aquí? ¿Sam... Venid vosotros, es que si voy yo Vas a deshacer camino y luego volver a hacerlo Me cago el hostia Venid vosotros, que es que bla 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 Es lo que yo entiendo Venid que bla 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 Hola soy Oscar Reyes Soy actor y gamer Hola soy Oscar Reyes y me gusta jugar al Overwatch Y soy gamer Y un poco Gilipollas también Hola soy Chinchito Hola soy Tonacho y soy un normal Yo Chinchito llevo traje a las ocasiones especiales Hola soy Tonacho Esto si Que hostia Que hace de cabezota Vale yo me he hecho una lanza mejorada Que esto crea El tiburón vola Ahí está Se la llevo el tiburón Que me acabo de romper los tobillos Pero he tenido que comer algo Me extraña colega si es que eres gilipollas Ay que daño Oye y que puedo comer yo para restaurar esto Pues mira un cacho de carne Que tengo ya aquí Mi que buen hostia Otro tiburón Le podré meterme colado Dámelo con la bandeja por favor El cacho de carne Si está en la mano Yo te lo pongo en la mano Hay que ser más artesano para estas cosas Ah pero es que es una guarrería Lo que estás pensando O sea no es un cacho de carne de verdejo puta O sea me quieres dar Tu pene Tonacho Tu pelo Tu pelo Ahí Bueno Chincheto yo no sé como lo llamas tú Esa cosa inútil Que no sabe para qué sirve No bueno No eso eres tú Oscar Al completo No veas una cosa Que aquí todos hemos demostrado nuestra valía Es verdad Los tres Bueno pero tú la mitad que nosotros Sí la verdad que sí Oye coger estas conchas Tu madre En un castillo Voy al barco Toma 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 Si por eso Y la otra que la coja Chincheta Chincheta ven No voy a coger la concha de la lora Coge la concha de la tortuga esta Joder Estoy yendo al barco Y estoy yendo al barco Riau Tú no la has cogido Oscar Está aquí Yo he cogido una Yo chicos Chicos estoy en el barco Vale Muy bien Ahora que hago Me cago en hostia Escucha Yo estoy haciendo también muchos cócteles molotov Para poder coger más Un brick de leche Más botellas de alcohol Oye Aquí hay un En un castillo Una blivia La blivia Ay me bebí un chupitico Hostia puedo guardar aquí Pues guarda aquí Me cago en hostia Pues guarda ahí Pues aquí está Guarda ahí si tienes huevos He guardado Bien A ver A ver Que mierda es esto ¿Cuántas costeles molotov podemos tener En el inventario Tío Yo de momento sigo haciendo Dos Cuatro Oye Una foto reveladora Nueve No puedo hacer más Oye Encontré una foto reveladora ¿Qué querías decir? Pues que te ha revelado algo Sí Era de Kodak Venga Ya estáis Voy al barco Yo estoy en el barco Ya lo he saqueado Y todo ya El arco Sí El barco Lo bueno A ver Las cosas aquí Respawnean para todos Vale O sea Si lo has cogido tú No pasa nada Porque lo podemos coger También nosotras 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 Ustedes Espera que lo estoy apuntando Ah el niño ha estado aquí Haciendo dibujos El niño ha estado aquí Al barco Se llega nadando Si Cuidado con las tiburones Que tiburones Están todos muertos Bueno Está la cabeza aquí Al final No vamos a por La katana Pero la katana No está en el barco No Ah espera 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 Entonces que cojones Hemos venido a hacer aquí Lo tengo aquí en el barco Desde aquí yo me riento De putas madres Información ¿Dónde está esto? O sea Tú necesitas el barco Es que es el punto de referencia Clave He encontrado Encontro un libro Borroso Me cago en hostia Pero que clase de foto es esta Que Leche He cogido leche Eh la leche tiene al niño Tiene foto del niño La leche tenía al niño La leche tiene foto del niño Hola Soy Colacho Hola Vale oye Vale Explicame esto Como imitarías tú Es que no sabía Es que no sabía Es que no sabía No sabía Hola soy Eh yo El nuevo boss El nuevo boss El nuevo boss Chicheto Ven aquí por favor Oye aquí hay otra pista Chicas Salí un momento Esperate Esperate ¿Qué haces? Espera Uy una cuerdecita Oye no hago más que coger Estoy cogiendo un montón de cosas Tío Claro tú cogerlas Cogerlas Cojo todas las fotos Y todas las mierdas A ver un momento Yo me voy al libro ahora ¿Vale Oscar? Saco el libro Saca el libro Saco el libro Me voy al número uno Aquí hay una de las fotos que he recogido Creo un dibujo o algo Claro Me voy a la pestaña dos Y no hay nada Pero en la pestaña tres Hay como información Pero no sé cómo Verla tío El libro de la B Yo no encuentro nada Yo si fuera a vosotros Me venía ya para afuera Porque Voy a un castillo Yo voy a ir a por la katana Vamos a por la katana Qué pesado eres ¿Me puedes contar Lo que he descubierto Para qué sirve Oscar? Pues ahora lo veremos Porque se va a hacer de noche Y podemos Sentarnos tranquilamente A la luz de la hoguera Ay sí Podemos contar historia Podemos quemar más malos Y por favor Vamos a quemar más malos Que me encanta Cuando los destripamos Y los quemamos Más malos O más malos Más malos Ven aquí puta A tomar por culo la tortuga Oye ¿No tenéis comida? Que no sé el cacho de carne Ese que me está ofreciendo Oscar Mira Oscar Así ¿Me puedo llevar el caparazón de tortuga? Lo que pasa es que no sé para dónde voy con él Vale Venid conmigo Venid conmigo Porque se nos va a hacer de noche ¿Tenéis comidas por favor? Yo tengo chocolatinas Yo también que he cogido Un momento Snack ¿A dónde vamos ahora? ¿Ya estáis? Estoy Vámonos Por ahí Chinchito Espera ahí Espírate a mí Yo te espero Hoy vamos Hoy Esto es tu aventura No es el tiempo que llevo grabado Toracho Joder Más o menos ¿Qué llevaremos? 12 minutos Pues venga 8 más Oh joder Alberto Cubero ¡Hostias! Cuida, cuida, cuida Patrulla, patrulla Agacharse Agacharse ¿Cómo me agacho? Vale, estoy agachado Está mirando mucho No los ataquéis No los ataquéis No los ataquéis Toracho ¿Puedes comer luego? Gilipollas Calla, calla Que tengo hambre Me deja hacer ruido Payaso No Lo peor es que me den gases Vale, vámonos Corre, corre Corre, Disney's Outdoor Chinchito ¿Qué? Agáchate, ven aquí No, paso Paso porque Oscar ha hecho que corramos Y si Oscar dice que corramos Es por algo ¿Sabes por qué? Porque ha visto un boss ¿Cuál? El de Fanta El de Fanta Me habéis dejado atrás, ¿sabéis? Pues busca los nombres ¿Sabes lo que tengo? Tontería, mucha tontería Entre las manos Me cago en Ya estamos aquí Ya estamos aquí Así que venga ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Por aquí Por aquí Por aquí Que hay una cueva Madre, es muy hermoso Uy, como un cílago Pero que ¿Y esto? Espera, espera, espera Que me cuelo dentro de Oscar Me cago en, hostia Pues que no se ha buscado en algún sitio Saca de mi chelera Hostia, había una pierna aquí, tío Silencio Silencio Calla, calla Silencio ahora ¿Qué? Oye, ¿y esa entrocha? ¿Cómo te has hecho eso? Pon un stick y una venda Y le echas alcohol Y te aguanta Stick, venda Que pase, que pase el de la esta Alcool No Paso Madre mía, Oscar Menos malos días Espero que quemarte Sticky, venda Y haces una Una entrocha Y luego a la entrocha Le pones alcohol Ah, muy rico Y ya está Muy rico lo del cuerpo de colgado Claro que sí Muy gráfico Y muy descriptivo ¿Sabes por qué? Porque falta la mitad Solamente Oye, ¿y ahora cómo le meto fuego a esto? Me cago en, hostia ¿Qué ha sonado? ¿Cómo le meto fuego? Con el mechero Sacas el mechero Y le das a la L Vale, aquí están A tomar por culo Cuidado, chincheto También llevo una entrocha Eh, que hay unos monitores Pero, tracho De gimnasia Cuidado Oye, pero esperadme Deja solo en este acudo Que está medio oscuro Joder Cuánto dura esta entrocha ¿Dura para siempre? ¿Eh? Oigo pasos No, dura un poquito No creo no Porque nada es para siempre Decía en tus ojos Decía en tus ojos tristes Hostia Y esta luz Me la pillo Tío, cortado por la mitad Chaval Y este pavo cortado por la mitad Eh, pues tenía dinero encima Está aquí el piloto Ahí está el piloto, ¿no? Sí ¿Cómo? Automático Esto no es nada Aquí hay una luz, tonacha Coges pilas también Porque aquí seguramente Encontremos también La linterna Me parece recordar Lacho, pero ¿cómo va a estar aquí el piloto? Tío, ¿no es el que está colgado? Yo estoy aquí especiando todo esto Una lista de pasajeros Me cago en hostia Otra pista, chicos Importante Un dibujo del cani Míralo Del chavalín Estaba en la cueva En un castillo Tomar por culo Todo esto roto Tomar por culo ya, hombre Coge todas las telas Y todo lo que podáis Oscar Mira Yo te digo Aquí hay cosas muy chungas O sea Lo de los cuerpos colgados Y esto Que es muy normal Pelotita Tomar, chau Ya no puedo Vale ¿Podemos pirarnos ya? Te me ha apagado la entrocha No, porque hay que Hay que ir por ahí Yo aquí he roto una puerta Oscar Que ve aquí Vale Sí, sí ¿Por dónde la has roto? Aquí Seguidme, chavales Conozco el camino No, aguantad un momento Por favor Que estoy teniendo de Un casco De explorar Cuidado, cuidado Que por ahí hay una gente Ojo Como que hay gente Ahí hay tres Vámonos No, no, no Está ahí la katana Pero bueno ¿Dónde está el castillo? Con tu madre A ver Aquí nos muestran Quieto, quieto Quieto, quítate de medio Muy bien, Oscar Sí Menos mal que ahora va a él A quemarse con el puto coste Por los dos Porque vamos Se lo has tirado A tunte A tomar por culo La hostia pute Que vienen Los reviento Oscar Que me has quemado A mí es un normal Y aquí no hay Aquí no hay Aquí no hay Don Nacho Ves a ayudarle Don Nacho Escupe, me o me o me o algo Ni cago en los tía Ese es tu tope valiente ¿No, Don Nacho? Corriendo hacia la salida Y gritando ¡Ay, ay, ay! Que susto me ha dado La madre que me parió Cago en la pute Necesito conmigo No solo tres Lo que va a haber aquí Vale, pues dejadme Que le voy a hacer un castel monotón Me muero, me muero, me muero Me muero Me muero Hostia, sí, yo Cuidado, cuidado Me ha matado Don Nacho ayúdanos Me ha matado Por que me he pegado a fuego otra vez Oscar Curarme, yo no he sido Don Nacho levanta Oscar, levantame mi nuevo Ay dios Pero que esta pasando Que estoy inflando el lanzal costeles molotov Don Nacho por favor rescatame Putos Don Nacho rescatame por favor Don Nacho Voy, voy, voy Dame un segundo Creo que he matado a todos Céntrate Busca cadáveres Que me han matado Que dices Será paquete Find some medicine A mi tambien Pero llevo medicina encima No me lo puedo creer En serio me he vuelto a morir Like favoritos comentarios No se si hemos llegado a los 20 minutos Creo que si Sospecho de que si Sospechoso Sospechosa Sabes que pasa que no me habéis dejado curarme Pero no es que no te hemos dejado gilipollas Si es que no te has curado tu Mongolo Ni me habéis dejado matarlos lanzandoles costeles molotov Creo que es lo que estaba haciendo Ah dios mio En fin Bueno pues eso Que nos vemos tomorrow En el canal de quien toque El Don Nacho creo que es Hasta luego Adios Ay me han demorao Ay primo Me han demorao Giu No Capito Capito Gracias.